Música Música Y nos vamos, que vamos a llegar a placer pernil. Bueno, tampoco muy vil porque ya soy bastante pequeña, pero fue hace unos años y es que para mí no voy a ser una paga y voy a ir por los coches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!